Vamos a comentar todos juntos el clip que os traigo sobre unas palabras de Kiko Hernández en Sálvame hacia Rocío Flores cargadas de hipocresía y cinismo y como no, tiene que hablar de algún integrante de la familia Flores Moreno porque aunque ellos digan que son muñecos rotos, que son ridículos, que ya no están en los medios, que ya no tienen importancia pues como sabéis, se pasan el día hablando de ellos. Bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a vuestra comunidad, como os digo siempre podéis comentar absolutamente lo que queráis en la caja de comentarios, siempre con educación, sé que lo hacéis pero yo os lo digo si eres nuevo por el canal y te apetece suscribirte para recibir más vídeos como este y participar en los directos no te olvides de la campanita que se ponga en color oscuro y marque todas las notificaciones y sin más dilación vamos a escuchar lo que nos tienen que decir. Que su madre no la defiende y permite que aquí se hable mal de ella. Yo digo que tampoco nadie ha defendido a su madre, aunque ella hable de ella, tampoco a nadie de la familia ha defendido a su madre cuando en este programa su padre... Pero tú no ves contra natura, tú no ves contra natura eso. Y no ves contra natura que un padre ponga a su madre así. Yo lo veo todo... Pero vamos a ver, el que habla es Víctor Sandoval, que es el Jorge Javier fracasado que todos conocéis. Vamos a ver, contra natura o no contra natura. ¿Tú acaso sabes si Rocío Flores ha hablado con su padre y le ha dicho que le parece mal que haya hablado de su madre? ¿Tú acaso sabes eso? No lo sabéis. Ponéis palabras en su boca o decís que no ha dicho ciertas cosas en público, pero no sabéis lo que han dicho en privado. Porque es lo mismo, no quiero hablar. Es que, escúchame... Es que eso es contra natura también. Es completamente contra natura que tú permitas que tu padre diga las cosas que ha hecho. A ver, por aludido. Puedo hablar por aludido, que soy yo el que le pone verde. A ver, por aludido. Ahora entra Kiko Hernández. Y ya lo habéis escuchado, dice... ¿Puedo hablar yo por alusiones? Dice por aludido, pero bueno. Dice, ¿puedo hablar yo por alusiones que soy el que le pone verde? Él mismo sabe que le pone verde. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir. Alusiones. Yo soy ahora amigo de Rocío Carrasco. Ella ha venido a mi casa. Ella me ha invitado a la suya. Pero tú no puedes hacer una afirmación porque es muy peligroso. Tú no puedes decir que mi madre permita aquí lo de permitir. Tú sabes si a mí me ha dicho Rocío Carrasco. Oye, frena con mi hija. Oye, no hables mal de mi hija. La afirmación que ha dicho Kiko Hernández no es para nada peligrosa. Porque si vosotros sois amigos, os vais de fiesta, hacéis el trenecito, compartís momentos como tú estás diciendo, momentos de intimidad, pues de cena, de comidas en casa, la tuya, la suya, pues lógicamente la chiquilla pensará, vamos a ver, si son sus amigos y sus amigos no paran de despellejarme públicamente cuando yo estoy callada, cuando yo no les digo absolutamente nada, pues ella a lo mejor puede pensar, ¿por qué mi madre no les dice que rebajen un poco el tono? Entonces tú ahora te vas a montar unas gimnasias mentales donde es mejor que lo escuchéis, pero es que se monta una gimnasia mentales donde deja entrever que no le dice, pero que luego que sí, lo de siempre, lo de siempre. Quieren desprestigiar a la chavala, ahora tienen fijación con Rocío Flores porque como quieren atacar a Antonio David Flores no se atreven un cara a cara, lo hacen a través de su hija y suelta esta sarta de hipocresias y cinigmas. Vamos a escuchar. Porque si lo hicieron, lo hubiera hecho, yo tengo la libertad de decir lo que me da la gana. ¿Este Rocío Carrasco o no? Porque la primera que ha hablado de documental de ella ha sido ella. Mira Kiko, que tú tienes la libertad de hablar de lo que quieras aunque te diga Rocío Carrasco o lo que sea, pero si tú dices que es tu amiga como has iniciado esta conversación diciendo es mi amiga, pues un buen amigo, que ya sabemos que tú no eres, que tú te mueves por los intereses y por lo que te digan tus jefes, a quién tienes que atacar, a quién no, pero si fueses un amigo de verdad y su madre de verdad te hubiese dicho que bajases el tono, pues tú lo harías. Pero aquí pasan dos cosas. O no eres amigo o no te ha dicho nada o bueno, la tercera cosa, las dos cosas a la vez. Ni eres amigo ni te ha dicho nada. Y el primero que ha hablado de su hija en todas las portadas de revistas ha sido Antonio David. Por lo cual luego no pueden venir a decirnos que sí, que no, que ahora no hables, que ahora hables. A mí nadie me va a privar o a la libertad de poder hablar de quien me dé la gana mientras sea un personaje público y encima que es una compañera nuestra. Pero si es que nadie te ha dicho que no puedes hablar de esas personas, lo que te está diciendo es que no la insultes y la menosprecias como lo haces. Que no le pongas el apodo de pegamadres, que no la critiques con la vehemencia y la asquerosidad, me lo vais a permitir, con lo que haces tus ataques. Eso es lo que se te pide. No que no critiques. Estás en un programa del corazón, ella es un personaje público, está expuesto, por supuesto. Pero se te pide que no ataques de esa forma. Simplemente. Tú nos has puesto a parir o me has puesto a parir, yo te pongo a parir y ya está, en tablas. Y por otro lado, y por otro lado. Se me ha olvidado. ¿Qué va a decir? Este es el nivel. Este es el nivel de Kiko Hernández. Ni siquiera siente lo que va a decir. O sea, él va hablando según le va surgiendo para intentar tapar su imagen, para intentar quedar aquí de buenecito cuando está la hemeroteca ahí. Y luego no sabe ni lo que dice y no se acuerda ni lo que va a decir. Pero no porque se le haya olvidado un lapsus temporal, sino porque no siente lo que dicen. Algo de Rocío, ¿no? Sí. Ah, ya, 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 ya. Me ha venido, me ha venido. Que estás hablando de vetos. De decir, no permitas, no permitas. La palabra ya suena fatal. Que tú permitas, que permitas, que permitas. Señor, que es una televisión que es libre. No, no, no. Ya estamos con la manipulación. Vamos a ver, Kiko, cuando la chica... Es que a mí me parece impresionante que haya que explicar estas cosas. Cuando la chavala dice que mi madre permita, es una expresión que se refiere a que su madre no intervenga con sus amigos para decir que bajen el tono. No que no permita o que vete o que deje de vetar, sino que su madre hable con sus amigos y le diga, oye, por favor, no ataques de una forma tan vehemente a mi hija. Podéis comentar lo que queráis porque es un personaje público, pero no la llaméis pegamadres y no digáis la sarta de barbaridades que estáis diciendo. Tú sabes perfectamente a lo que se refiere, Kiko Hernández, pero bueno, tu papel en ese programa es el que es. Hay un día que no me voy a dar aquí sin que digas cómo manipulas. Es que eres muy manipulador. Pero termino, termino. Lo eres, Kiko, lo eres. Aquí a la única. Aquí a la única. Que se ha dicho que es una vetadora es a ti. Porque tú vetaste a Belén Rodríguez en el debate de supervivientes. A la única. Tú sí que vetas a gente y dejas a gente sin trabajar. Tú. Tú. Pero es que, ¿y vosotros? Si cualquiera que vaya en contra de la línea editorial que os habéis marcado en ese programa de llamar maltrata a Antonio David y subir por las nubes a Rocío Carrasco ¿le apartáis directamente del plató? Pero si lo hemos visto todos con nuestros ojos. ¿Qué estás contando, Kiko Hernández? Que la única es ella. Pero si vosotros habéis apartado un montón de personas simplemente porque no comulgaban con lo que estabais diciendo con los intereses económicos que tenéis que es defender a Rocío Carrasco. Es impresionante. Rocío Carrasco no. Pero que tú tampoco lo sabes. A lo mejor yo he recibido una llamada de tu madre y me ha dicho Kiko, por favor, te lo pido, por favor. Y luego yo he hecho lo que me ha dado la gana. Pero aquí la única... ¿Me lo ha dicho? No lo veo. Pues vuelvo a repetir. Si de verdad ha llegado esa llamada que me vais a permitir que lo dude pues vaya amigo eres que no eres capaz de escuchar a tu supuesta amiga que te está diciendo no critiques de forma tan vehementa a mi hija y no le haces caso. Porque vamos a ver, no te va a decir que no hables de su hija siendo personaje público. Pues en todo caso te diría si es que ha existido esa llamada que no me lo creo te diría que bajes el tono. Es que estuvo conmigo un día y lo dijo Jorge Javier. Te ha pedido que no hable de su hija. Yo he estado rocío en mi casa hemos compartido muchas cosas lo hemos hablado nos hemos mandado un montón de mensajes tenemos pendiente una comida en su casa pero yo no voy a hablar lo que he hablado con ella lo que no he hablado. O sea que sí. Ahora queda de digno Kiko Hernández queda de digno como que es una persona que no desvela los secretos de los demás y que él jamás contaría lo que habla en privado con otras personas. De verdad es que es alucinante la catadura moral de este programa y más en concreto de este colaborador Kiko Hernández no tiene vergüenza es mi punto de vista es mi opinión y os la plasmo aquí dejadme la vuestra en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo deja un like suscríbete con la campanita y un saludito.